Hay disparos toda la vía, ¿eh? ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está! ¿Por qué no se puede tapar el sol? El sol es de Zacatecas. El sol traiga la de Miguel Alonso Anuncia. El sol traiga la de Miguel Alonso Anuncia. El sol traiga la de Miguel Alonso Anuncia.